Bueno, espero que se venga una buena relación con el gobierno provincial, cosa que descarto porque Scioli ha demostrado una buena capacidad de vínculo con los intendentes de la oposición. Se viene un trabajo muy arduo de redireccionar los objetivos del municipio en algún sentido, después de 24 años de la misma gestión. No es fácil, pero por otro lado es un municipio maravilloso, único, mucho más parecido a la Argentina que fue, que a la Argentina hoy en día. Mucha clase media, mucho potencial, una gran oportunidad y un vínculo de mucha cercanía con la Ciudad de Buenos Aires que nos va a permitir trabajar en conjunto. Así que espero que todo este entusiasmo que tenemos y ganas se pueda plasmar rápido en acciones, que la gente note el cambio de rumbo y de gestión. Comentabas un momento y la pregunta es, ¿cómo impactó el corte de boleta en la elección? Fue muy alto. De los 62.000 votos que obtuvimos, 47.000 votos fueron de corte. O sea, solo 15.000 votos en el espacio, digamos, de la boleta larga con Dualde. Así que hubo una vocación muy grande de los vecinos de cortar boleta, de completar la boleta con otros presidentes. Recibí mucho voto con Biner, voto con la presidenta, voto con Rodríguez Sá. La verdad que fue emocionante. Es muy emocionante para mí. Es un alto compromiso saber que tanta gente se tomó el trabajo de cortar boleta. O sea, me da mucha legitimidad porque eso quiere decir que no gané solo por un espacio nacional que me tiraba para arriba, pero también me da mucho compromiso en función de ese esfuerzo realizado por los vecinos. ¿Qué expectativas se tienen en lo que pueda llegar a pasar con el presupuesto para la provincia a partir del año próximo? Me parece que es un buen gesto no esperar a la nueva Cámara, a la nueva composición de Cámara, discutirlo ahora. Vamos a discutirlo positivamente, como lo hemos hecho siempre de nuestro bloque. Ahora, en particular, además tratando de defender los intereses de Vicente López, que me tocan en directo. Yo estoy en la comisión de presupuesto, es importante esta reunión, recibir al ministro, a su equipo. Pero después hay que hacer un trabajo mucho más profundo en la comisión de punteo de algunos reclamos y necesidades básicas. Además, asumí el compromiso de darle una mano a Malvinas Argentinas, a Carilino, en la discusión de algunos de sus reclamos. Tenemos algunas deudas que tiene el gobierno provincial respecto a algunas obras. Así que, bueno, una tarea distinta de cara al presupuesto, pero con el mismo espíritu de siempre, que es positivo tratar de acompañar, pero defendiendo algunas visiones que tenemos respecto al presupuesto.